Patreon.com Los Opinadores, entre ahora, recuerda que tu apoyo y tu contribución es necesaria para que este contenido siga llegando cada vez más lejos, esta forma de nosotros comunicar se sigue esparciendo, pero es con el apoyo de todos ustedes, así que ahora mismo, Patreon.com Los Opinadores, aporten que es necesario, vamos arriba con el pueblo, hola. ¿Eh? ¿Esa fiesta no es para usted? No, ni lo mandan a buscar de mí. Hola. Habla. Hola David, hola José. Saludos. David, tú sabes que mi trabajo me hace salir mucho fuera de la ciudad y una de las zonas donde más yo trabajo es el este. Eso no es desde ahora que están esos camiones, esos camiones tienen más de dos meses llevándose ese río. Se hacen los locos. Mira, yo he pasado 4.30 de la mañana, 5 de la mañana y ya los camiones están ahí. Ay, ay, ay. Ya esos camiones están ahí haciendo la fila para que empiecen a llenarlo. Y eso lo camuflajearon porque si ustedes ven en el video que ustedes tienen ahí, ese puente ahora mismo es el de la autopista Duarte. Es el de la autopista Duarte. Sí, el puente, el puente de donde tomaron ese video es el puente Vieron. Sí, sí, mírelo. Entonces, mira, el muro, tú ves dónde está la camioneta ahí, ese muro. Ellos lo que vendieron al pueblo de Bonavara era que iban a limpiar el río, iban a reforzar ese muro que ellos hicieron. A reforzar. A reforzar. Ellos apartaron, ellos primero apartaron todo lo que es ese material y lo montaron ahí. Hicieron un montón de tierra ahí. Sí. De grava. Tú decías, mira, van a ser, van a ser un muro nuevo, pero no, era apilándola para luego llevársela. Y parte de ese material se está yendo no abonado. Eso llega a las granceras que están aquí en la misma autopista Duarte. Pero ¿quién la está vendiendo? ¿Quién está vendiendo eso? ¿Lo está vendiendo el medio ambiente o lo está vendiendo la misma compañía que está ahí? No, mira, te voy a decir algo. Pero ese es el medio ambiente que fusila a todos. Se especula, se especula, te lo voy a decir así porque así fue que me lo dijeron. Sí, sí, sí. Se especula que involucrado ahí hay un compadre de la gobernadora de Bonavara. Tú estás relajando. El Torito hizo un poquito de presión y al Torito le bajaron línea de allá. ¿Cómo va a ser? A Héctor Acosta. Y Héctor Acosta está en nivel de que le bajen línea. Pero yo soy senador con cuatro y me lo paso por el arco el truco a la gobernadora y a compadre. A todo el mundo. Yo qué me importa, me saquen que no juego más. ¿Usted recuerda cuando él habló que Holandito Jorge Mera no le quería coger el teléfono? ¿Era ahí? Ya él venía, ya él venía denunciando eso. Lo que pasó fue que le bajaron una línea. Gracias hermano, bendiciones para ti con línea. Pero qué línea. Si los hombres guapos cogen línea. Qué línea, él es el senador. Buenas tardes. La línea la va a ir. Claro, es a mí que me necesitan ahí. Hola. Habla, duro. ¿Cómo están ustedes? Bien, como un rayo. Habla. Mira, el torito la lleva de perder. Porque si se tira de pecho, se le quema todo el pecho. Y si se tira de cabeza, se le calabra porque cae sembrado. Olvídate. Ya. Estamos abandonando. Vamos a abandonar. El torito no es mala gente. Habla. El torito es bueno, un hombre es bueno. Hola. Hola. Saludos. Yo estaba hablando de medio ambiente. Sí. Aquí no sirve nada. Mira, tú sabes, yo tengo tres años luchando con esta casa de desorden. En las Américas. Mal. María Venua. Ay, cuando la pusieron a la jefa de eso, que eso iba a resolver en cantidad. No resolvió nada. La policía dice que no, que ellos tienen una orden judicial. Entonces, Miguelina Rodríguez, la fiscal de medio ambiente, esa promete y promete y que llame ese coronel, que llame esto. Los policías dicen, no, ellos saben que es una orden de ellos que tienen que darme porque eso es trancado. Entonces, yo no quisiera que pasara una desgracia. Pero atente a la autoridad aquí. No se hace nada. Porque si esa caballa oye dos, y las dos me han citado a su oficina, y las dos me han dicho, José, eso está resuelto. Eso va para tres años. Entonces, ¿qué va a hacer un pueblo huérfano de autoridad? Le tenemos miedo a la policía. Las autoridades no hacen el tránsito ni se diga. Aquí no hay miedo a la policía, es a la represión. A la policía no se le tiene miedo. Es a la represión de la policía en contra del ciudadano. ¡Habla! ¡Hola! Saludos, se fue esa. Me dicen que Carlos Osoria es el dueño de Bonao. ¿Quién es Carlos Osoria? Carlos Osoria es el dueño de una gran cera en Bonao. Compadre de Leónel Fernández. ¿Qué? Y socio de Félix Bautista. ¿Cómo es la vaina? En Bonao lo conocen bien. Está ahí ahí. Nosotros lo conocemos de hace tiempo. ¡Habla! ¡Hola! ¡Bien! ¡Que fuera la vez, no sé! ¡Saludos! 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 ¿Qué? Se te fue la luz. Aprovecha y habla. Se le fue la guagua y se le acabó el paquetito. ¡Qué pena! ¡Venga, que aquí hay gente! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Hola! ¡Buenas, José David! ¡Bien! ¡Dígale! Desde Colón está acabando con este paquetito. A ver, no se acaba eso. Este es un país rico, sí. Este es un país rico. Pero muy rico. Sí, primero tiene la minera. Ahora hay río. Tienen todo ahí. No se quejan. José, de verdad, dije que aprobaron el 30% de una vaina. No, no, no. No te lleves de esa vaina. Vi a Botello que dijo que está recogiendo un millón de firmas. Viene para Santiago Botello. Viene campaña, pero no hay nada de eso todavía. ¿Tumba eso? No. Eso se cayó. Seguimos en la mañana. Seguimos, habla. ¡Hola! Sí, 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 sí. Sí, dígale. Óyeme, de un lado, tú sabes, yo siempre estoy activo contigo. Te envío video y toda la vaina. Sí, 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 sí. Oye, oye lo que hay, oye lo que hay, mira. Detrás de ese camión blanco, detrás de esos bambuses, ahí hay un puertón que desde que se construyó, esa planta grancera de Osoria y asociado, hay un puertón que sucede. Es para llegar rápido al río, ahí se traen material y entran por ese puertón. En una finca privada. Exactamente. ¿Pero de quién es la finca? De Osoria, Carlos Osoria. Carlos Osoria. Eso es, del compadre de Lionel. Ya. Pero, espérate, pero siendo compadre de Lionel, tiene tanta fuerza en Bonao que... Ha tenido mucha fuerza siempre. Que nadie ha podido detener eso. Óyeme, óyeme, el hermano de Osoria también tiene otra grancera del otro lado del río. Pero, ¿está jodiendo el río también allá abajo? Claro, mi hermano, es el negocio de ellos. La vida entera ha sido así. No, no, no. Agregado y asociado caliente. Pero el problema no es que sea negocio. Es donde están sacando el material y cómo lo están haciendo. Depredando Bonao y callando a los comunicadores con billetes. Metiéndole billetes por la boca. ¿Bonao? Yo le dije, yo le dije a ustedes, a David, vengan. Yo lo guío donde ustedes quieran para que ustedes vean. Vamos a tener que hacer ese descenso. Vamos a tener que subir para Bonao hacia un recorrido por la depredación que se está haciendo allí y el asesinato que se le está produciendo a ese río. Y ojo, ojo, ojo. Medio ambiente queda aproximadamente 50, 70 metros de ahí. Oye. Ah, pues son cómplices. Hermano, escúrseme, hermano. Yo creo en usted. Pero espérese. A 50 metros. 50 metros. Viendo los camiones. No, no, no. El, oye, el viceministro de medio ambiente ve los camiones desde su oficina. Ven, ven, ven. Ponme la foto del viceministro. El viceministro, usted tiene la foto. Mírenlo ahí. Él le mandó. Ponme la foto, señor director. Vamos a poner la foto del viceministro porque es que no puede ser. Hermano, gracias, pero no, eso no puede ser. Hola. Eso no puede ser. Habla. Saludo. Espérense que le fue la luz. Hola. Habla ahí. Ahí sí. Dele. Sí. Hola. ¿Me escucha, David? Sí, señor. ¿Cómo un rayo? Ok, ok. Hoy no sé, hoy no voy para ti. Yo hace una menuda. Dale. El proyecto este de seguridad vial que se está cayendo aquí en el este. ¿En qué provincia del este? Aquí en Igüeja. El trayecto de Igüeja-Santo Domingo. Ya por ahí no se ve en guajo la seguridad vial. Eso era de los pocos que se ríen en el PLD. Pero ahora hablaron de la incorporación de nuevas unidades, nuevas para seguridad vial. Ah, pero por aquí no se ha llegado. La semana pasada hablaron de eso. Sí, pero que no han llegado. Incluso de nuevos uniformes para esos alistados que están ahí. Te estoy hablando con prueba porque yo hago ese trayecto semanal. ¿Cuál es el trayecto que tú haces? ¿Adenuncia ahí? De Igüeja-Santo Domingo. De Igüeja-Santo Domingo. Y veo pocas unidades, incluso me he escuchado dos veces. Y no he cogido más lucha que... Eso es Autovías del Este, la Autovía del Coral. Bueno. ¡Habla! Autovías del Este, la Autovía del Coral.